Hola, soy Marcos Guirles. Hola, soy Quique Fernández. Me llamo Inigo Arístegui. La verdad que el cambio y la evolución que ha tenido el grupo en el que trabajamos juntos, y sobre todo los jugadores desde que empezamos, ha sido tremendo. Los problemas que teníamos al principio era una rotación de jugadores muy grandes, venían pocos jugadores repetidos de una concentración a otra, y ya poco a poco estamos creando un buen grupo con juniors que están subiendo de la categoría inferior a la senior. Línea de ataque, que es lo que entreno yo junto con Gonzalo, que tenemos problemas, bueno, hemos tenido problemas para mantener esa cohesión, que es una unidad que necesita mucha repetición de la misma gente junta, y poco a poco vamos mejorando. Creo que estamos en un camino muy bueno. La experiencia es muy buena, porque se van notando los resultados de un trabajo muy duro, tanto en el nivel técnico como de los jugadores. Hay una evolución de cada uno de los jugadores que hacemos seguimiento a lo largo de cada una de las temporadas. Y todo ese trabajo está resultando ya en victorias para el equipo junior, y unas victorias que esperemos lleguen para el equipo senior. Creo que vamos mucho más sólidos al siguiente camp, que es el que de verdad vamos a instalar el sistema de juego, con el sistema que queremos intentar ganar por primera vez en un partido internacional. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Nos quedan evidentemente esos cinco o seis días de trabajo. Estas instalaciones están geniales para lo que queremos. Podemos andar desde donde estamos ahora entrenando, a donde tenemos los meetings, donde dormimos, la base de operaciones, por decirlo de alguna manera, lo tenemos a 100 metros, con lo cual es genial. Creo que muchos de los jugadores no entienden que en el fútbol americano el tema confort no está concretamente ligado al tema... Yo soy, digamos, elite. Por ejemplo, tengo, digamos, historias pasadas. Hemos estado trabajando con equipos de la NFL profesionales, equipos de college, equipos de la NFL Europa, y te puedo asegurar que donde ellos entrenan, donde ellos duermen, muchas veces son propios dormitores de universidad y las camas son peores y las instalaciones son peores de las que no llegan en comparación a donde hemos estado. Entonces, creo que las expectativas de... Yo voy a un hotel de cinco estrellas, evidentemente, no va al menos con este deporte. En este deporte lo que buscamos es sacar el máximo provecho del tiempo que tenemos con los jugadores, que es muy limitado, y creo que lo hemos conseguido y estamos muy contentos tanto del desempeño de los jugadores como de las instalaciones que hemos tenido el privilegio de usar el uso de ellas. Y muchas gracias por todo. Hasta pronto.